¡Oyeme compay! ¡Vámonos pa' el monte! ¡Que huele a navidad! ¡Ay, lele, lele, lola! ¡Ay, lele, lola! ¡Levántate y anda! ¡Y ábreme la puerta! ¡Levántate y anda! ¡Y ábreme la puerta! ¡Del sueño despierta! ¡Y oye mi parranda! ¡Dios del cielo manda! ¡La felicidad! ¡Generosidad! ¡Traigo a tu cabaña! ¡Porque la montaña huele a navidad! ¡Porque la montaña huele a navidad! ¡Para Puerto Rico! ¡Y en punto espero pasar! ¡Ay, lele, lele, lola! ¡Ay, lele, lola! ¡Ve a prender el fogón! ¡Dame un capeprieto! ¡Ve a prender el fogón! ¡Dame un capeprieto! ¡Ya me siento inquieto! ¡Dame un parlo de ron! ¡Entremosle al sol! ¡Que amanecerá! ¡Pues en la claridad! ¡Laya en el horizonte! ¡Porque es que en el monte huele a navidad! ¡Porque es que en el monte huele a navidad! ¡Dame un parante! ¡Que bonita la navidad! ¡Es que en el monte huele a navidad! ¡Levántate! ¡Cábreme la puerta! ¡Vamos a comenzar la fiesta! ¡Es que en el monte huele a navidad! ¡Sáquen la cerveza! ¡El pico de ron! ¡La parada sigue hasta que salga el sol! ¡Es que en el monte huele a navidad! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Para que pueda conmigo vacilar! ¡Es que en el monte huele a navidad! ¡Y así te grita el jibarito de la montaña! ¡Lole, lola, y lole, lola! ¡Es que en el monte huele a navidad! ¡Ven para acá el fogón! ¡Quiero un café aprieto! ¡Dame un colorón que me siento inquieto! ¡Es que en el monte huele a navidad! ¡Al llegar a la montaña se siente ese aire rico! ¡Ay, yo me quiero quedar gozando con la familia! ¡Esta navidad te llevo mi marrana! ¡Ven para acá! ¡Invitaré a todas mis amistades! ¡Ven para acá! ¡Quiero bailar! ¡Quiero cantar! ¡Quiero gozar! ¡Ven para acá! ¡La guitarra corrí muy de calle! ¡Ven para acá! ¡Y es que vuelve a navidad en el valle! ¡A celebrar! ¡Es que en el monte huele a navidad! ¡Felicidades mi gente! ¡Qué hermosa! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Gracias.